Juan Carlos Payalé Vota por la historia, vota por el presente, vota Payalé Doctora Marcela Hernando Queremos viviendas dignas y que bienes nacionales tenga un rol social y no venda sus terrenos a los privados Omar Morales Me la juzgaré por los nuevos hospitales de San Antonio y Casalanca por más especialistas y una red de consultorios de calidad Doctor Juan Carlos Diento Porque las regiones lo están demandando Regionalización ahora Nueva mayoría, un parlamento para Michel Bachelet